saludos amigos hoy he decidido grabar un vídeo blog para mi canal de youtube y hoy le voy a mostrar a cada uno de ustedes lo que es el centro olímpico juan pablo duarte así que venga conmigo el centro olímpico queda muy cerca de aquí de donde yo vivo así que le voy a mostrando más o menos aquí de el sector en sánchez kennedy dame de tu gozo dame más y más en tu presencia donde quiero estar quiero adorar quiero proclamar que tú eres rey por la eternidad y aquí estaré ya que estaré hasta que descienda ya que estaré ya que estaré ya que estaré hasta que en siencias e Sentirte, adorarte, es lo que queremos hoy Y que desciendas hoy Toma mi corazón, envuélveme en tu amor Y que me llenes hoy, de tu presencia Dios Nada como tú, nadie como tú Reflejar tu luz, yo quiero Nada soy sin tu presencia Y aquí estaré, y aquí estaré Así que señores, nos encontramos aquí en el Centro Olímpico Centro Olímpico Juan Pablo Duarte Ubicado aquí en Santo Domingo, Distrito Nacional Entre las avenidas 27 de Febrero Máximo Gómez Ortega y Gasset Y la Kennedy Y es un lugar muy Muy bonito Lo que se puede venir a hacer ejercicio Donde mucha gente viene a hacer ejercicio A ejercitarse A pasar un momento Agradable con su familia Si, como ustedes se pueden fijar Es un lugar totalmente verde Muchos árboles Se pueden fijar Les voy a estar mostrando Algunos de los lugares Que se pueden venir A visitar Y donde ustedes pueden traer a sus hijos Y a su familia Para hacer deportes Entre otras actividades Este es uno de los play Aquí donde vienen a platicar Los jóvenes Señores Aquí nos encontramos Lo que es la media naranja Es así llamada por la capa Que es naranja Es el lugar donde Es utilizado para Para hacer conciertos Y actividades Multitudinarias Así que me imagino Que ya la han oído mencionar Quizás Pueden ver ahí Que ven La media naranja Y este es uno de los play De ley board Como ley número 2 Pues ok Aquí también se encuentran ubicadas Lo que es la sede Del ministerio de deporte De la república dominicana Y pueden ver ahí Ministerio de deporte De la república dominicana 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.